Sí, estoy frazada de una vidente. Sí, yo sé, está rechísimo el maquillaje. No lo digan, no lo digan, porque yo lo sé. Es Halloween otra vez. Bueno, es Halloween allá arriba en Estados Unidos. Aquí es octubre cualquiera, pero nos tripeamos igual la fecha. Yo amo Halloween. Cuando era pequeña lo amaba por los caramelos. En la noche tocaba todas las puertas de mi edificio para buscar caramelos. Y era una niña feliz. Sí, caramelos, que son todos niños. Después caía en un coma diabético. Y nunca, nunca faltaba ese vecino que no sabía que era Halloween. Dulce o truco. Oh, pequeña niña, lo siento, pero no tengo caramelos. Pero tengo otra cosa. Galleta de soda. ¡Feliz Halloween! Una galleta de soda. Es que ni siquiera era una club social. Eran de esas galletas de soda que vienen en un paquete solamente y ni siquiera tienen el nombre. O sea, solamente son las galletas y ya. Ese era el vecino que le quería quitar toda la diversión a Halloween. Y es que me provocaba decirle que... ¡Métete tu galleta por el culo! Ya de grande no hago dulce o truco porque... Dulce o truco. ¿Cuántos años tienes? ¡Veinte! ¿No estudias o trabajas o algo? ¡No! Ya veo. Sí. Una galleta de soda. Y también porque... El Halloween de antes no es el mismo de ahora. Antes podía terminar con un montón de dulces. Ahorita seguro terminaría... Ahora me gusta Halloween por otras cosas como... Los disfraces. Sobre todo... El maquillaje. Es archísimo todas las cosas que se pueden hacer. Y además, es la única fecha en la que te puedes maquillar como te dé la gana y no te vas a decir nada. Y también actuar como loquitos sin que te diga nada. Ahora. Se supone que Halloween es de terror, ¿no? Entonces dime por qué la gente se está disfrazando de gatos, conejos o payasos. No. Los payasos no dan miedo. Ellos merecen respeto. Además que fueron creados por un propósito muy bonito. Que es reír y entretener a la gente. Así que por favor me los respetan. Pero el punto es que las princesitas y los animalitos no dan miedo. Tampoco las videntes. Pero ellas te pueden decir cosas que te den miedo. Ahora. ¿De qué debería disfrazarse la gente para que realmente dé miedo? Oye. El zika, el chikungunya y el tengue dan miedo. Así que alguien debería disfrazarse de sacudo. Eso sería... También hay disfraces que no son realistas. Como por ejemplo los fantasmas. ¿Qué rayos hace alguien disfrazándose de fantasmas? Los fantasmas son invisibles. Por eso dan miedo. Porque no los podemos ver. Ahora. Si alguien puede disfrazarse de un fantasma de verdad. Así invisible. Entonces sería... También otra cosa que daría miedo es tu mamantanga. Chiste viejo. Aunque no me hagan caso. Disfrázense de lo que quieran. Al fin y al cabo el punto de Halloween es divertirse. Al menos aquí. Porque aquí realmente no hay Halloween. Así que no tenemos tradiciones de Halloween. Así que solamente nos quedamos con la parte de disfrazarse y divertirnos y las fiestas. Diviértanse. Así que disfrazate. Pide dulces. Y no des galletas de soda. En fin. Recuerda darle like a este video. Compartir este video. Comentar este video. Y suscribirte a este canal. También me puedes seguir por todas mis redes sociales. Como Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. Y recuerda, Bloody Mary no va a venir a Latinoamérica. Por mucho que diga su nombre frente a un espejo. La tipa es de Estados Unidos. ¿Qué rayos va a hacer acá? Eso es como si la Sayona o el Silboma aparecieran en las carreteras de Miami. Así que relájense.